Sin fecha de vencimiento Yo sé lo que tú quieres, lo que te estás gustando A las mujeres, tú estás chequeando A las mujeres, tú estás chequeando Las mujeres son mi vida y esa es la pura verdad Las mujeres son mi vida y esa es la pura verdad Es tan buena pa' bailar, es tan buena pa' gozar Es tan buena pa' bailar, es tan buena pa' gozar Me gustan las mujeres, mírala que es sabrosa Me gustan las mujeres, mírala que es sabrosa Y si se mueven, son otra cosa Cuando se mueven, son otra cosa Pa' bailar, pa' gozar, pa' bailar, pa' gozar Pa' bailar, pa' gozar, pa' gozar, pa' bailar Rosario, pero que swing Luis 106 Me gustan las mujeres, a mí también Me gusta la gordita, a mí también Y la morenita, a mí también Y la flaquita, a mí también Me gustan la rubita, a mí también Qué buena, qué bonita, a mí también Y a mí me gusta la blanquita, a mí también Y me gusta todita, a mí también Y pa' qué Luis Va a bailar, pa' gozar, pa' bailar, pa' gozar Va a bailar, pa' gozar, pa' bailar Me gustan las mujeres, a mí también La de Puerto Plata, a mí también Y la de Ocoa, a mí también Hasta Mayor y Mezanillo, a mí también Y la de Santiago, a mí también De San Francisco, a mí también De Vanilla, Domana, a mí también Y la Cigua Llena, a mí también Va a bailar, pa' gozar, pa' bailar, pa' gozar La fa y a mi cuarenta, pa' bailar, pa' bailar Las capitaleñas son fabulosas En fin, las mujeres del mundo ¡Lucho! 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 ¡Gracias!